Los besos de mi boca no fueron suficientes para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta, te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas, duditas tus palabras, tus manos me metían cuando me acariciaban ¿De qué sirvió rogar y te para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil es olvidar Y nadie sabrá ser de todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía No, 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 no lo merecía